Palabras de aliento Desde avanzapormás.com Bienvenidos De arriba los pensamientos limitantes Solo nosotros mismos podemos bloquear nuestro potencial con pensamientos limitantes Si piensas, no tengo estudios y eso me limita Recuerda que Juan y Pedro eran llamados hombres sin letras y del vulgo Hechos capítulo 4 versículo 13 Si piensas que eres pobre y eso no te dejará alcanzar cosas y sueños Recuerda que Jesús nació en un lugar pobre Pero él nunca fue un pobre Desde el mismo momento de su nacimiento Le trajeron presentes de mucho valor Y nunca jamás le hizo falta nada Los israelitas estaban pobres y esclavos en Egipto Sin embargo cuando Dios los liberó Se llevaron consigo toda la riqueza de los egipcios Si piensas, no puedo porque ya soy viejo Recuerda que Caleb conquistó a los 80 años Con la misma fuerza de los 40 Josué 14.11 Abraham recibió la promesa de tener un hijo a los 100 años Génesis 21.5 Moisés comenzó su gran labor de liderazgo recién a los 80 años El apóstol Juan recibió las revelaciones más impresionantes del futuro de la humanidad Cuando era muy anciano Apocalipsis 1 Si piensas, soy temeroso Recuerda que cuando Dios llamó a Gedeón Este se sentía inútil y temeroso Sin embargo Dios le dijo Varón esforzado y valiente Porque Dios llama las cosas que no son como si fueran Si piensas, nadie me conoce Recuerda que el más destacado rey del pueblo de Dios fue David De quien vino Cristo Y a él ni siquiera su familia lo tenía en cuenta Trabajaba detrás de las ovejas Siendo un perfecto desconocido para la mayoría del pueblo Sin embargo Dios miró su corazón Y levantó su nombre y le dio fama Si piensas, he cometido terribles pecados Recuerda que el apóstol Pablo fue El perseguidor más acérrimo y violento de la iglesia del Señor Incluso antes de conocer a Jesús como su Señor Blasfemó el nombre de Cristo Y torturó a todo el que predicaba el Evangelio Obligando a que negaran a Jesús Sin embargo Dios lo perdonó Y fue él quien escribió gran parte del Nuevo Testamento Y evangelizó a todo el mundo conocido de su época Si piensas, no tengo nada para dar Recuerda que estás creyendo una de las más grandes mentiras Porque Dios a todos nos creó con capacidades y talentos No eres una casualidad Dios permitió tu vida No importa las condiciones en las que hayas nacido En el momento que Dios te formó en el vientre de tu madre También creó un plan para ti Por eso debes comenzar a soñar con todo lo que quieres lograr Esto te renovará, te desafiará y te impulsará A una vida llena de felicidad Fuimos hechos para que nuestra vida glorifique a Dios Con nuestra conducta y resultados victoriosos Según Isaías 43.7 Estamos creados para manifestar la gloria de Dios Por eso si tienes ganas de crecer De avanzar y de alcanzar sueños en tu vida Entonces, adelante Avanza Dios está contigo Suscríbete a nuestro canal de Youtube Y nuestras redes sociales Para recibir más mensajes Visítanos en avanzapormás.com Estamos para bendecirte ¡Gracias por ver el video!